Hola camaradas, soy José Anguz y bienvenidos a este vídeo en el cual hoy os vengo a contar un par de cosas Bueno, en el cual pues sobre todo más que enfocado al mundo de los videojuegos Es más enfocado hacia mi canal, no hacia mi persona, hacia mi creación de contenido Que ha pasado y demás y todas esas cosas, aunque también me apetece comentaros una noticia de Xbox Vale, que siento que hay mucho doble vara de medir y que en este vídeo también no lo vengo a comentar De hecho será lo primero que comente, pero bueno en este vídeo os quiero comentar pues bueno que me ha pasado, que me ha ocurrido Por qué no he hecho tanto vídeo y también pues bueno como ha cambiado un poco la dinámica y también una reflexión Sobre básicamente la creación de contenido del mundo de los videojuegos enfocado sobre todo a la opinión Vale, algo que he estado observando y además algo que la verdad pues no me está gustando Pero bueno, antes de nada se agradece un buen me gusta, que os suscribáis al canal, que también active la campanita Para enteraros antes que nada de mis últimos vídeos y por supuesto muchas gracias a los bienvenidos Que os podéis unir para mis vídeos antes que nadie, mi Discord privado y también apoyar el canal que se agradece un montón Que por cierto estamos en la plataforma morada también, en el otro lado, en la otra plataforma de directos En el cual pues hablamos de videojuegos y tal y que de hecho os hablaré de una cosita que ocurrirá en el día de hoy Hablando de ello, pero bueno así por comentaros un poco, primero quiero comentaros una cosa que Incluso en este vídeo no quería decir, pero como siento que realmente se ha dicho muy poco Y además como yo he comentado algo en relación a Playstation, pues mira, creo que es lo justo, vale Aunque repito, no tenía ni siquiera pensado a verlo aquí, vale Y es que ya sabéis, no, que Xbox se ha valorado en muchas cosas, vale Se ha valorado mucho en el tema del Game Pass, de que añaden muy buenos juegos de forma quincenal También el tema del, no, que están siendo muy buenos con los usuarios y que de hecho, pues hace bien poquito Han metido la posibilidad, que estaba buscando mi móvil, aquí está, de poder jugar a Fortnite En la nube sin requerir de ninguna instalación, con una buena conexión a internet Y también para los usuarios de iPhone, iPad y demás, vale Que antiguamente no podían porque tenían que pasar por la App Store y que ahora sí que pueden Que de hecho tengo un vídeo para aquellas personas que tengáis un iPhone y queráis jugar a Fortnite Sin requerir de instalación y que antes pues no se podía y ahora sí que se puede, vale Ahí tenéis el vídeo La cuestión es que hacen cosas muy bien, pero también hay cosas que se pueden mejorar Y que para eso estamos, para que nosotros, como clientes, como usuarios También pues nos tengamos que quejar, no Y es que pues este fin de semana, y yo he tenido este error Pues algunos jugadores de Xbox han experimentado varios fallos de red Básicamente este fin de semana ha habido un problema en las redes de Microsoft Sobre todo enfocadas a la de Xbox En la cual era muy difícil o ha habido problemas, vale Y no de forma, digamos, minoritaria O sea, ha sido un poco general De que no se podían ni ejecutar juegos en la nube Ni tampoco se podían comprar o utilizar videojuegos de la Microsoft Store, vale Es decir, que si tú tenías un juego compiado de forma digital, no podías Si tú querías comprar un juego de forma digital, no podías O si querías iniciar un videojuego a través de la nube, sea con el teléfono móvil o con la consola Xbox O con cualquier otra plataforma, no se podía, ¿de acuerdo? Y esto ha abierto un debate muy interesante sobre el tema del consumo del videojuego Y el Always Connect, que es un tema que la verdad pues en el mundo de Xbox Sobre todo en el año 2013, pues fue bastante doloroso, ¿no? En su época De hecho aquí, para que veáis que no son haters Xbox Support, ¿vale? La cuenta, digamos, ¿no? De Xbox De, digamos, de apoyo Dice, los jugadores no debían tener problemas cuando hagan compras, lanzar juegos o unirse a que hago gaming ¿No? Pues bueno Que aquí han reportado de que ya lo han agregado, ¿vale? Y lo han agregado ayer, ¿vale? Pero, literal, esto lleva pues un par de días O sea, lleva pues casi todo el fin de semana, ¿de acuerdo? Y esto es así Esto, ¿vale? Tampoco quiero contaros nada más O sea, hay un error Espero que se solucione Y punto Yo aquí, no, vaya puta mierda No, o sea, es un Oye, mira, me alegro De que estén en ello De que trabajen rápido y tal Ahora bien Sí que creo Y tampoco me quiero extender mucho con esta temática de esta parte del video Porque no es la importante Sí que creo que al igual que se criticó muchísimo el tema de Gran Turismo 7 Con el tema de que es un videojuego casi puramente offline Sin contar los modos multijugador Pues tenga ciertas Cierto DRM, ¿no? Cierto check-in, ¿no? Online para poderlo jugar Sobre todo los modos offline Como el modo arcade Pues al igual que ahí lo critiqué Y me pareció una vergüenza Porque es un juego que no le hace falta Pues también critico Que, a ver, el juego de la nube Por supuesto necesitas internet Pero que juegos digitales O que, bueno El hecho de que tengas un juego digital Y que no lo puedas iniciar A mí, sinceramente Creo que eso lo tienen que retocar Tienen que mirarlo Y tienen que hacerlo mejor Tiene que haber un sistema Que no sea tan DRM Es decir, el DRM básicamente es que Tiene que estar conectado a internet Para decirte Ok, tienes el juego comprado Ve a iniciar el juego, ¿no? A ver Esto a veces no pasa muchas veces Pero sí que a veces pasa Entonces Con esto cuando se ha caído el internet Ha pasado Y es lo que se ha criticado mucha gente ¿Vale? Seguramente muchos habéis estado más metidos en el tema Tampoco yo he estado mucho metido Yo sí que os digo que a mí Me ha fallado ¿Vale? Me ha fallado una vez Una vez O sea, una vez Dos veces O sea, que no he iniciado Nada Lo he iniciado Nada Y luego sí Pero eso, ¿vale? En ese sentido Y el juego de la nube tampoco me ha funcionado Pero bueno, eso Que se ha reportado Se ha criticado Y ya está A mí lo que me molesta Y lo que me toca mucho los huevos Es Y lo digo así Me toca mucho los huevos Es que esto Mucha gente se ha callado Sobre todo creadores de contenido ¿Vale? Que últimamente Pues está la tendencia muy xboxer Sinceramente Sobre todo en la comunidad española O de ave hispana Y que sinceramente Pues No sé Mucha mierda playstation Pero luego poca xbox Cuando hace las cosas mal Aquí se habla de todo Y si una lo hacen bien Lo hace bien Y si una lo hace mal Lo hace mal Bien Voy a cerrar este tema Y me decís vuestra opinión en los comentarios Pero os quiero comentar Un tema importante Y que me apetece comentaros ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué no he hecho vídeo? ¿Qué ha ocurrido? Básicamente Y esto ya para la gente que se queda Y sobre todo para la gente Que bueno que me tiene Apoecio Hacia mi canal Y hacia mi trabajo Por cierto Una persona Que le mando aquí un abrazo Y un besazo Me dijo que Tiene un amigo Que la verdad Es muy fan mío Que le gustan mis vídeos Y tal Y la verdad es que No me percato De que la verdad pues A la gente le gusta mi contenido A la gente le gusta lo que hago Y Y si que es cierto Que he estado en una temporada Que no he hecho mucho vídeo Os voy a explicar Porque primero Esta última semana No he hecho mucho vídeo Y mira que me han entrado ganas Por ejemplo Con lo de Square Enix Básicamente pues Porque he estado enfermo ¿Vale? Como estáis notando La voz no la tengo a mi 100% rendimiento Y es que he estado afónico Literal He tenido una voz muy mala De hecho En los dos últimos vídeos Os podéis dar cuenta De que mi voz No está en mis buenas capacidades Y he estado malo He estado a base de enfermedad No A base de medicamentos Miel Limón He estado horrible Y ya estoy mejor ¿Vale? Hoy estoy adecuado Estoy bien Y aún así No he dejado de hacer directos ¿Vale? Porque yo siento que Si un día no hago algo Sea vídeo Sea directo Siento que mi día no está completo A mí me gusta trabajar Y me gusta Y me gusta hacer directos Y me gusta hacer cosas Y me gusta hacer vídeos Cuando me apetece Y cuando no ¿Vale? Eso es lo primero Por eso no he hecho tanto vídeo Esta semana Sobre todo Porque está enfermo De hecho Pues os enseñé una foto En la publicación De lo que viene siendo De mi comunidad Que de hecho Os la voy a enseñar aquí Pues bueno Que básicamente He estado He estado viendo Pues una película ¿Vale? Que aquí de hecho está ¿No? Que he visto Doctor Estoy en Chile Y el multiverso de la locura Que la verdad Pues me ha gustado La verdad es que Me ha gustado Me ha parecido una buena película No está al nivel de No Way Home Porque eso es muy Fan service Y ojo No es malo Pero es mucho fan service Pero sí que creo Que en cuanto a dirección Me ha gustado mucho más ¿No? La verdad es que Sangraimi ahí Lo ha hecho muy guay Y sobre todo Es una película Muy terrorífica A mí me ha gustado O sea Dentro de la UCM ¿Vale? Tampoco te vas a cagar de miedo Pero ya me entendéis ¿No? Pero sobre todo También No he hecho tantos vídeos Muy a menudo Una temporada Y sobre todo ¿Por qué? Sobre todo Por mi salud mental Porque siento que Últimamente Veo una crispación Insistente En el mundo De los videojuegos Y que la verdad A mí me cansa Como no ha habido Tanta noticia No ha habido Tanto lanzamiento ¿No? Hemos tenido Pues abril Y este mes de mayo Pues está siendo escaso En el mundo de los videojuegos Veremos a finales de mayo Cómo queda la cosa De las noticias Porque será El E3 Voy a poner entre comillas Porque no hay E3 Pero ahí es donde Las empresas Se van a mover En cuanto a noticias Anuncios y cosas Porque lo tenían ya Todo preparado para el E3 Y por lo tanto Pues lo van a sacar En esas fechas Pues hemos tenido Unos meses muy vacíos Y por lo tanto No he querido opinar Pues bueno De cosas De lanzamientos Porque no ha habido ¿Vale? No ha habido casi ningún lanzamiento Y de hecho Los lanzamientos que ha habido Los he cubierto casi todos Sin contar Nintendo Switch Sports Que de hecho Lo he cubierto en directos ¿No? Entonces ante la falta de esto Si que he notado Que ha habido noticias Chorra De guerra de consolas De puta mierda O sea literal Oye que Una cosa muy sencilla ¿No? Que están estudiando Si lo de Microsoft Y Activision Es monopolio Oye que es normal Porque es una compra Muy tocha No solamente en el mundo Del videojuego Es en el mundo empresarial Es una compra Muy 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 grande O sea creo que De las más grandes Que ha habido en la historia De las empresas ¿No? Y eso lo tienen que estudiar Es normal La gente Metiendo guerra De consolas estúpidas Es como Broder Que lo tienen que mirar Que por muy fan de Xbox Que seas Hay que mirarlo O por muy fan de Playstation Que seas Si te jode la compra Que te joda la compra Pero si va a salir bien Que seguramente Estará todo bien atado Pues Te jodes Si te aguantas ¿No? Que más cosas No sé Lo de El tema de Square Enix Mucha gente Está barajando La posibilidad De que se están preparando Para una compra A Square Enix Yo no tengo ni idea Pero vamos viendo Pero si que veo Que por ejemplo No se tío Que antes No se fardaban De los números Xbox Porque decían Que el número de consolas No era importante Pero ahora de repente Como está vendiendo Un poco más Si que es importante Los de Playstation Antes No valoraban tanto O sea Valoraban mucho Sus exclusivos Pero ahora que un juego Se va a otra plataforma Ya no se valora Es un lío Y yo la verdad Llego a un punto Que digo Paso Paso a hacer vídeos Paso a leer comentarios De mierda Y sobre todo de gente Que tiene pelos en los huevos ¿Vale? Eso significa que es muy mayor Para quien no sepa Esa referencia Y que Están No sé Discutiendo como niños Entonces Mira Paso O sea literalmente Paso del tema Y paso de De movidas Y por eso tampoco He hecho vídeos Porque para incentivar Yo una cara de consola Mira hay días Que me apetece Hablar de ello Digo Oye mira Me apetece Me apetece tío Porque hay cosas Que me molestan Que me tocan la moral Y que de hecho Pues bueno Pues hay que hablar de ello Pero otras cosas no Digo Oye mira Paso y punto Pero bueno Es lo que hay Y es lo que tenemos ¿No? Vale lo último Quiero recordaros ¿Vale? Que aunque no he estado Haciendo muchos vídeos De vez en cuando Siempre hago directos En la otra plataforma ¿Vale? En esta plataforma Que empieza por T De color morado ¿Vale? Aquí la tenéis Aquí está ¿Vale? Yo no digo nada Pero aquí estoy yo Normalmente ¿Vale? Entonces Os animo a que os paséis Os animo a que estéis Hablamos de videojuegos Hablamos de lanzamientos La verdad La verdad es que nos pasamos Muy muy bien Y de hecho Ya voy a adelantar Que me han dejado No es mío Esto Ya sabéis algunos Lo que es ¿Vale? Ya con esto Tiene pinta De que sabéis Lo que es Solo digo que Hoy Vamos a hacer un Unboxing Porque os explicaré Por qué lo tengo así Os haré un unboxing De esto ¿Vale? Y vamos a probarlo Lo voy a enseñar Y todo lo demás Así que os animo A que os paséis Y a que lo disfrutemos Porque la verdad Le tengo muchas muchas ganas En fin Ya con eso Está dicho Abajo en la descripción Tenéis el enlace ¿Vale? En el cual pues estaremos Ahí disfrutando A ver y demás Pero bueno Os he contado la noticia De Microsoft ¿Vale? Porque de hecho No la iba a contar Iba a hacer un video De 5 minutos Y se ha tomado por culo Pero siento que Al igual que a ver De lo de Gun Turismo 7 Pues también voy a hablar De esto Y lo he hecho Y bueno pues Como Pues bueno Ya está O sea es lo que toca A veces Digo una cosa Porque hay que tocarla Y luego La verdad es que no tenía muchas ganas Porque otra vez va a venir gente Diciendo gilipolleces Pero mira Al igual que con lo que lo dije Con Gun Turismo 7 Pues también lo digo aquí Y punto En fin Decidme vuestra opinión Os animo a que os paséis a mis directos De hecho os animo a que os paséis hoy Porque va a ser un directo muy especial Y nada Que me voy a cenar Que tengo hambre Y a preparar el directo Así que nada gente Podéis seguirme Os podéis suscribir Recordad que también hacemos directos En esa plataforma morada ¿Vale? Del Jeff Bezos El calvo De Amazon Pues ahí Hay una plataforma muy chula De directos En el cual pues estoy casi todos los días Y porque estoy más Todos los días También os digo una cosa Porque la comunidad no es tan imbécil O sea no digo que vosotros Todos seáis Pero es que hay mucha gente estúpida Que dice unos comentarios Que dices Tío de verdad Ve a la escuela Tío Porque de verdad La educación no te la han enseñado En fin Es que me pongo así Porque llega un punto Que es que ya es Y en mi comunidad Por Contea Pues la verdad Me siento muy a gusto Me siento muy bien Me siento muy agopado Y me siento muy feliz Que eso es lo importante Así que nada Os invito a que me conozcáis allí Sé que hay mucha gente Que le gusta mi contenido Y que se ha visto falta de él Y por lo tanto Pues ante eso Pues os recomiendo Que os paséis allí A mi plataforma de directos De la plataforma morada Que empieza por T Que está Ibai Y compañía Ya creo que se entiende Que cuál es Esta Y bueno En fin Eso Así que nada Un like Suscribíos Recordad que hacemos directos En esa plataforma Y nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias Y hasta luego ¡Gracias!